¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Ark, en este servidor en el que hoy va a ocurrir algo especial y es que vamos a ir a por huevos de dragón. Como estáis escuchando, vamos a ir a por unos cuantos huevos de dragoncillos, ¿vale? Así que, de esta manera, vamos a poder ya tener unas monturas mejores, más resistentes, vamos a poder hacer, bueno, unas cuantas cosas más que necesitamos y vamos a poder ir con más seguridad por el mapa, porque los Teranodones al final, pues bueno, son rápidos, etcétera, 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 pero donde esté un dragón que se quite todo lo demás. Así que, vamos a ello. ¿Al obelisco rojo? Pues vamos a ir al obelisco rojo y nos vamos a trasladar a Ragnarok. Y en Ragnarok es donde vamos a robar huevos de dragón. ¡Uh! Ya me habéis perdido, yo no sé dónde estáis. Vale, pues entonces, ya tenemos nuestra pequeña base hecha aquí. Tenéis que meter todos los huevos que pilléis, ¿vale? O sea, en cuanto cojáis un huevo no vayáis a por más. Venís hasta aquí y dejáis el huevo en la caja, ¿vale? Quedaros con las coordenadas para no andar preguntándome dónde está la caja, ¿vale? Estamos en 27 más o menos, 63 diría yo, ¿vale? 27, 63. Lo digo para que todos veáis bien el mapa y demás, para que no me andéis preguntando las coordenadas. Entonces, como os he explicado, en cuanto os metéis en la grieta, tenéis que ir a donde una de las terracitas esas que os digo... Bueno, se mete para adentro más que una terraza, no es una terraza, se mete... Es un agujero en la pared, ¿vale? Entonces, en esos agujeros en la pared veréis un huevo. Tenéis que aterrizar el teranodón, bajar, coger el huevo, subiros al teranodón y salir volando. Pero el teranodón tiene que estar bien aterrizado, porque como no esté bien aterrizado, el teranodón se va a ir volando... Y os morís, o sea, no... Eso ya no hace gracia, os morís. Hacemos a ver quién coge más huevos, ¿no? A ver quién coge más huevos y a ver quién es el que más nivel pilla. También puede haber un logro de quién muere más veces. También puede haber un logro, sí, sí. Así que, ¡vamos a ello, chicos! ¡Empezamos! Yo voy el primero. Vamos todos a la vez, ¿eh? Si alguno muere, pues que nos avise. Y... Vale, vale, yo ya he llegado a la primera terraza, que no hay un huevo. A ver, la segunda terraza... ¿Tampoco hay huevos, tío? También os digo que es posible que no encontremos muchos, porque es posible que haya gente que los esté farmeando también, ¿eh? La pared por aquí, por el medio, por el río, ¿no? De lava. Sí, 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 sí. Es por media altura, más o menos, Acamonte. Sí. Y ir mirando siempre, 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 ir mirando la estamina del teranodón, ¿eh? Que como os quedéis sin estamina, morís 100%. ¿Se ven rojos o algo los huevos? Uf, uf. ¿A ver huevo allí y huevo? No. Eh, se ve... Se ve como una especie de brillo rojo, sí, Acamonte. Es como los... ¿Te acuerdas los huevos de Deinónicos? Sí, sí. Por eso... Por eso os llevé allí primero, para que lo vierais. ¡Uh! Cuidado con los wyverns de tormenta, ¿eh? Los eléctricos os van a reventar. Ya, ya me he dado cuenta. Os van a reventar, pero bien. Cuidado con los wyverns de tormenta. Llévate... Llévatelos lejos, Frito. Me los llevo lejos, ¿no? Sí, sí, llévate los lejos. Me persigue uno. Vete, vete, vete. Vete hacia el mar, que te estoy viendo que te están siguiendo. Y te los llevas hacia el mar. Y así por lo menos nos quitas a esos... Te estarán siguiendo. No te des la vuelta que te matan, o sea, literal. Vale, vale, aquí hay un nido. Ay, el nido está vacío, tío. Qué mala suerte. ¿Hay un huevo? Ah, te has quemado con la lava. No, no, no. Pero tengo un nido. Me siguen, me siguen hasta la muerte. Sí, sí, te siguen. Te tienes que ir lejísimos. Y si te quedas sin estamina, mueres, ¿eh? Vale, vamos a mirar aquí en los sitios. ¿What? ¿Cómo insiste tanto? Me sigue persiguiendo. Es así este bicho, Gacamonte. Te van a seguir hasta la muerte, o sea... Literal. Y cuando tengáis un huevo, dejáis... Dejáis el huevo en... En el cacharro ese y salís volando. Uy, uy, creo que me he metido mal aquí, ¿no? Tiene toda la pinta de que me he metido mal por aquí. Deja de seguirme ya. Vale, vale, voy bien. ¿Me sigue siguiendo? Que sí, que sí. Que insisten mucho esos bichos. Pero... Claro, nos acabas de utilizar de... No, en realidad os han seguido a vosotros. A mí me han empezado a seguir, pero me he pirado y los he perdido. ¿Pero si llevo 8 kilómetros? Sí, sí, el tío detrás. Pues eso es que no tenéis suficiente velocidad. Voy a descansar aquí un poco el terreno. Sí, sí. Bueno. Tenéis 200... 200 tenéis que tener. ¿Ves? Los de Fritopia ya se han perdido. El mío tenía 205. Sí, sí, creo que lo he dejado ya. Tú los tendrías que perder. Sí, lo estoy viendo yo por aquí, ¿eh? Ya lo dejo. El tuyo era un wyvern de veneno. Los wyverns de veneno... Sí. Lo que hacen es tirarte y se queda una nube y te vas intoxicando poco a poco. Bueno, poco a poco no. No, te matan bastante rápido, de hecho. Entonces, los wyverns de veneno se esquivan más fácil. Los que tenía Fritopia, por ejemplo, que son los eléctricos, te suelen reventar. O sea, ha tenido muy mala suerte y ha sabido librarse. Cosa que me estoy sorprendiendo bastante, la verdad. No, no. O sea, a mí me matan esos bichos, ¿eh? Y me han matado muchas veces en mis series. O sea, que... Genial, sinceramente. Buah. Y un red por aquí. Vale, vuelvo ahí. Vuelvo. Sí, sí, volvéis y... Y a ver si encontramos algún huevo. Es que los han estado farmeando, ¿eh? Me da la sensación porque no hay ninguno. A ver, suele haber bastante, ¿eh? Eh, sí. Suele haber... A ver, en cada nido... A ver, luego hay aquí una especie de bajada en la que hay una cueva. Pero yo no os recomiendo meteros en la cueva esa. Solo... Solo están en este mapa, ¿no? ¿Los dragones? Eh, no. También están en... Mira, a él ya hay alguien arriba. Estoy viendo a Monchito. La mala estrategia, por ejemplo, que uno se meta entre medio para atraer a todos... Sí, pero... Si te matan a ti, luego quién... ¡Ostras! Te está siguiendo uno de veneno, Fritopía. ¿Sí? Sí. Sigue, sigue para adelante que lo despistas. Vale, se ha quedado atascado. Ya está, ya está. Tú ya estás bien. Vale, voy a meterme yo en la cueva por si acaso, chicos. Pero creo que no voy a encontrar ninguno por aquí, ¿eh? Es que en esta cueva... ¡Ostras! ¡Ostras! No, no. Hay wavers eléctricos. ¡Uf! Es que en esta cueva, como no vayas con un Teranodon que esté muy chetado... Te revientan enseguida. Tío, a quien no arriesga no gana. Vale, veo... ¡Ah, no hay! Vale, vale. Me están siguiendo. Me los voy a sacar de la cueva, estos bichos. ¡Uh! Sí, los eléctricos son los peores, ¿eh? Los eléctricos son los peores. Voy a intentar que me salga el eléctrico este. Lo voy a echar a tomar por el rasca. Y voy a meterme en la cueva. Creo que es un eléctrico lo que va detrás de mí, ¿no? No tengo ni idea. Los eléctricos son como azules y no tienen cresta, como los Dilophosaurus. Luego también hay unos de fuego que os dejan... Si os dan con el fuego, os dejan quemándoos. Así que cuidado. De todas maneras, esos suelen ser los huevos más... Los huevos más codiciados. Estoy en la cueva. Aunque bueno, los eléctricos petan, ¿eh? O sea, revientan mucho los eléctricos. Si pilláis un huevo eléctrico... ¡Uf! Quemado un lagazo y casi me meto en el mar, ¿eh? ¿En el mar o la lava? No, no, en el agua. Es que voy corriendo porque me persiguen dos. No hay ni un huevo aquí dentro, tío. No me lo creo. Pero tiene una base aquí. ¿Los huevos cómo son? Son huevos. Vale, me voy a llevar el dragón este de fuego que me está siguiendo y he visto un huevo de dragón. ¡Uh! Vale, vale. Os están siguiendo unos cuantos. Sí. Pero la cueva está donde lleva. Vale. Pues a ningún lado. Es que tenéis que tener... Yo ya os he dicho. Si os metéis a la cueva, responsabilidad vuestra. Vale. Es un dragón de fuego bastante malillo. Nivel 26. Pero me lo llevo aún así. Las piedras esas que hay como de diamante, ¿eso se pica o algo? Eh, no, no. No se pica nada de aquí. Hay cristales abajo, pero no te recomiendo que piques nada. Camonte. No te rayes. Porque no merece la pena. O sea... Vale. Voy a llevar el huevo este. Igual ya han respawneado, ¿eh? En la zona principal. Sí, yo me llevo... Me llevo dos dragones, ¿eh? Pues yo he sacado como cinco de ahí dentro. O sea, imaginaos la de bichos que había ahí. Yo ya os digo que en esa cueva, como os pille uno, estáis muertos. Estáis muertos. O sea... Me refiero porque tampoco sabéis esquivarlos tan bien y demás. Sí, sí. No, es que hay un pavo que se ha hecho aquí. Una casa y está... Me carga el juego. Vale, pues yo... Todo lo que tiene. Os dejo el huevo ahí en donde está la caja, ¿vale? Es un dragón de fuego nivel 26, es malillo. Pero bueno, es un huevo. Lo digo por si queréis ver porque esa es la forma que tienen los huevos también. O sea... Esa es la forma que tienen los huevos de fuego. Los huevos de... De eléctricos. Son azules y los huevos venenosos son verdes. Pero son todos iguales, ¿eh? Que ya... Vale, todos iguales, pero te dice lo que es, ¿no? Sí, o sea... Por el color sabes qué es. Vale, aquí hay un dragón venenoso, pero me da igual. Los dragones venenosos. Ahí se ha respawneado este. Los dragones venenosos, como os digo, son peligrosos, ¿vale? Si os pillan justo cuando estáis recogiendo un huevo, por ejemplo, en una de las... En uno de los balcones. ¿Por qué? Porque como os intoxiquen ahí, no salís, ¿eh? Claro, ahora vamos a tener mucho calor porque... Porque se ha hecho de día. ¡Ojo! Nada. Como os digo, pues van respawneando. Yo antes, por ejemplo, he pasado por esa zona y... Y no había ningún huevo. Entonces he vuelto a entrar a la cueva y oí... ¡Oh! ¡Sorpresa! Vamos a volver a entrar a la cueva. Ya os digo, si le cogéis manejo al Teranodon, podéis entrar a la cueva sin problemas. ¡Ostras! Hay un wyvern eléctrico aquí. Voy a intentar sacarlo, a ver. ¿Me sigue? ¡Uf! ¡Cómo viene el tío! Y esquivarlos es muy fácil. Si luego veis mi vídeo, ¿vale? Un poco de spam. Si luego veis mi vídeo, por ejemplo, ahora mismo, cuando estoy diciendo esto, esta es una manera fácil de esquivar la que he hecho. Que es simplemente llevarlos encima a la montaña y te metes en la cueva otra vez. Entonces ya los bichos no saben seguir el camino y se quedan bugueados en la montaña. Bueno, bugueados. Se quedan volando por ahí y te pierden. Entonces tú puedes entrar tranquilamente a la montaña. A robar huevos. Eso, siempre ir mirando la estamina del Teranodon, ¿eh? Acordaos. Que hay agua. Yo he parado, yo he parado también. Es que llevo... Lo digo porque si os quedáis sin estamina aquí, estáis muertos también. Uy. Que vamos, o sea, lo que ha hecho Fritopia al principio ha sido magistral, ¿eh? Se ha llevado a todos. Se los ha llevado lejos. Y nos ha dejado esto súper limpio. O sea, que daban pocos, vuelven a aparecer. Obviamente los dragones también. Pero... Pero bueno, oye. Nos ha dejado bastante limpio todo, la verdad. Para ser... Algo bueno haré. No, para ser noobs. O sea, de verdad os digo... Que me sorprende que todavía no se hayan matado. No os podéis imaginar la de veces que me mataron a mí al principio, ¿eh? Bueno, está el huevo este aquí. No lo digo muy rápido. Vamos a ver si puedo aterrizar el Teranodon por aquí. Vale. A ver cómo voy. Buah, es que está lejísimo. Se la... Bueno, persiguen a uno. Persiguen. Que no vuelva, ¿eh? Que no vuelva el dragón, por favor. O sea, importante. Uno eléctrico y de veneno a Frito, ¿eh? Pues llévatelos lejos, por favor, Frito. Sobre todo si es uno eléctrico. ¡Uh! Tírale, tírale, tírale. ¡Qué guapo! Espectacular, ¿eh? Brave Gear. Brave Gear. Vale, voy a intentar pillarlo. Corazón de dragón. Son de la vuelta, ¿eh? Me lo llevo yo. Ah, miércoles, tío. No llego al huevo. Ostras. Estoy haciendo aquí el mongolo con el gancho. No lo voy a pillar, tío. Me voy porque me van a acabar matando. Vale, vale. Sí, no puede aterrizar. Yo aterizo aquí, verás. Sí, hombre, sí. Todos son insectos, ¿eh? Corpiones, colopendras. Vale. Y el dragón dico detrás. Vale, 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 ve. Por debajo de este. Lo he pillado. Lo he pillado el huevito, chicos. Oh, muy bien. He pillado el huevito. Dos, de momento. Son los que he cogido yo. A ver, ya encontraréis alguno. No os rayéis, ¿eh? Que esto... Algunas veces viene si no hay ninguno. Yo lo que solía hacer siempre en los servidores es... Te das una vuelta por aquí. Te das una vuelta por aquí y vas pillándolos. A ver de qué nivel es este. Será malísimo. ¡Ostras! Claro, estos los pros seguramente dirán... Esto es una basura. 126. Qué nivel. Fue un buen terreno. ¡Un huevito! ¡Eso azul! Es azul. ¡Madre mía! Nos estamos hinchando a huevos azules, ¿eh? El 246 mío. ¿Y ahora el tuyo? Eh... ¡233! ¡Madre mía, tío! Pues tenemos... ¡Bueno! Tenemos ya... Tenemos ya dos eléctricos buenísimos, ¿eh, chicos? Perfecto. ¡Toma! Ya era hora que me encontraron uno. ¿Cómo vienen? Entonces ya tenemos cada uno un dragón cheto. Eh... Sí, podríamos decir. Vamos a ir todos con eléctricos. Yo voy a pillar el de menos nivel seguramente. Pero bueno, yo estoy... Como me están siguiendo, no puedo parar. No, no. Tú sigue, tú sigue para adelante por la grieta y demás. Y te los llevas a la playa, a Camonte. Y luego ya... Eh... Los pillas en... O sea, luego ya vas a donde hemos quedado. En nuestra... Claro, es que antes lo he dejado atrás, pero se ve que ha seguido igual detrás. ¿Quién lleva todo ese ejército de dragones detrás? Pues a Camonte. Sí, yo... ¿Y por qué he cogido el huevo? No, pero tú... Eh, Frito, tú lo que te he dicho es suicídate y... Aparece en Jungle 1, ¿vale? Anda, vale. Aparece en Jungle 1 porque así podemos ir a buscarte allí. Es que... Si no, si te tenemos que llevar... Eh... Entre los huevos de dragón y demás... Nos van a dar mucho peso, tío. Y no vamos a poder llevarte. Jungle 1. Jungle 1, eso es. Vale, pues tenemos un montonazo de huevecitos, ¿eh? Vale, a Camonte, pues yo no he pillado ninguno ya. Eh... Te espero entonces en... El saco. Sí, voy para allá. Y voy mirando... Los huevecitos que tenemos aquí. Ah, tenía que ser de fuego, tío. Hubiese sido muy épico. El que falta, ¿eh? Yo haría otra ronda, ¿eh? O bueno, no. Si veis que está allá... Yo... Es que... No, escucha. Ha sido en el tercer nido de... De la cascada. Ha sido al principio. O sea... Vale, vale, mira, mira. Tenemos. Tenemos. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Tenemos. Wyvern 246 de relámpago. Wyvern venenoso 220. Wyvern 220 eléctrico. Wyvern 126 eléctrico. Wyvern 66 eléctrico. Y 26 eléctrico. Vale, pues me voy a llevar estos dos huevos que son de 66 y 26. Me los voy a comer. Y vamos a tener que incubar... Bueno, ya tenemos aquí... Eh... ¿Tú de cuánto lo has pillado, a Camonte? Ostras, ostras, ostras. Viene uno venenoso. Dos, tres, tres. Pues entonces vamos a tener... Uno venenoso, uno eléctrico y otro eléctrico. Fártanle de fuego. Bueno, pues la verdad es que al final ha salido bastante, bastante bien. O sea, hemos sacado un montón de huevos. Además de prácticamente diría que máximo nivel. No es exactamente eso, ¿vale? Porque, bueno, el de máximo nivel podríamos decir que es el de 246. De momento son los dinosaurios que más altos nos hemos encontrado. Los de 246, que son el Rex que tenemos. Y ahora el Wyvern este eléctrico, que lo más probable es que sea de fritopía. Así que, bueno, estos días estaremos viniendo más a la grieta para ver si encontramos algún dragón ahí que sea bastante bueno. Y por lo demás, lo dicho, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y a todas. Y adiós.